Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Este es un espacio para gamers y no tan gamers, en donde todos compartimos el mismo gusto por los videojuegos. Yo soy Papi Gamer y espero que me acompañes en esta nueva aventura. Si como yo te gustan los juegos de cartas en línea y mejor aún en modo cooperativo, entonces no te puedes perder este canal porque aquí subiré algunas de mis mejores batallas, las cuales serán épicas. O bueno, al menos eso digo yo para darme un poco de ánimo. No prometo ganar todas las batallas, así que no me trolees tan duro, ¿ok? Si la estrategia de cartas no es lo tuyo y prefieres los juegos de supervivencia, zombies y horror, este espacio también es para ti. Advertencia, no prometo ser el más valiente y para ser honesto probablemente deba jugarlo ser la luz del día. Sin embargo, espero que me puedas acompañar a construir bases impenetrables y recaudar todo lo necesario para estar preparado para la gran matanza de zombies durante la luna roja. Grand Theft Auto Fans no serán olvidados. Por supuesto que no podía faltar en mi biblioteca de juegos uno de los títulos más vendidos en el mundo. Solo por debajo de Minecraft. Acompáñame a conducir a alta velocidad y sobrevolar la Ciudad de Los Santos, la cual de hecho fue inspirada en Los Ángeles, California de Estados Unidos. Volemos en uno de mis helicópteros o en cualquiera de mis aviones de alta velocidad, ya sea para admirar el paisaje o también para molestar un poco a otros jugadores. La verdad es que sí lo he hecho. Guilty. GTA ofrece mucho más que autos deportivos, motos, aviones, helicópteros, tanques de guerra. De hecho, también existen coches submarinos como este. El Stromberg, el cual es el vehículo perfecto para navegar el océano pacífico y llegar hasta tu yate. Claro, si es que tienes uno. Porque no hay nada mejor que remojar el cuerpo e invitar a tus amigos al hot tub y juntos admirar la vista de Los Santos. Sea cual sea el motivo que te trajo a mi canal, muchas gracias por aterrizar aquí y espero que regreses seguido. Soy Papi Gamer, un mexicano viviendo en Seattle. No te vayas aún, todavía te falta ir a mi canal y suscribirte. Y por supuesto, si te gusta el contenido que esté generando y quieres mucho más, entonces, ¿por qué no darle un me gusta? I will appreciate that. Game over y hasta la próxima.